¡Hola, hola! ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en Televisión Pública y como lo hicimos a lo largo del año 2020, estábamos con los grandes premios del Tour de la Argentina y en este caso para ni más ni menos que cerrar la temporada con el gran premio Carlos Pellegrini, el clásico número uno de todo el continente y sobre todo, si tenemos en cuenta en Sudamérica y en Iberoamérica, estarán presentes los mejores caballos de la Argentina, no así de los países vecinos por el problema que todos conocemos y que tiene que ver con la pandemia, pero será un nivel espectacular el que tendremos sobre los 2.400 metros en el césped del hipódromo de San Isidro y vamos a presentar a nuestra especialista hoy con nosotros. Es un placer que nos acompañe Andrea Mariña, es una de las choquetas más importantes que nos ha entregado el Tour de la Argentina. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, es un placer para mí poder estar acá y acompañarlos en esta transmisión. El Carlos Pellegrini es el clásico de los clásicos, el clásico que siempre cuando uno habla de Tour, inmediatamente surge ese nombre. ¿Tienes importancia, tienes agravitación para todo el mundo del Tour como también para afuera? Y sí, es una carrera que se espera durante todo el año, todos trabajamos para poder llegar a esta carrera, no todos tienen la suerte de poder estar. El trabajo en equipo es fundamental en esta ocasión, es la fiesta del Tour. Esa fiesta que se va a dar en instantes nada más en el hipódromo de San Isidro, allí en esta nueva edición del Carlos Pellegrini. Pero antes vamos a estar también en vivo con otro gran premio como es el Alza Gonzué. Y tenés una muy linda historia para contar con ese gran premio que vamos a emitir en vivo en dos o tres minutos aproximadamente. Sí, bueno, en esta ocasión hay un caballo muy especial que es el número 15, Estrategos, que es el gran favorito de la prueba. Digo especial porque va a lucir la chaquetilla de un campeón como fue Candy Ray. Sus mismos propietarios tienen el placer, la gran suerte de presentar un caballo en esta competencia. Es un clásico de la corta, el unzue de mil metros, a diferencia de lo que fue aquel clásico que ganó Candy Ray. Bueno, están todas las ilusiones en muchísima gente de su entorno en ver a este gran campeón que se está consagrando. Cuando decís Candy Ray decís para muchos el caballo más importante que ha dado la Argentina y también el mundo, por lo menos que ha estado en la consideración internacional durante mucho tiempo. Sí, bueno, Candy Ray fue un ejemplar extraordinario que actualmente está prestando servicios en el extranjero, en Estados Unidos. Le diríamos que 1.370 hijos, de los cuales cerca de 700 ya son ganadores. Sí, sí, incluso le han dado unas yeguas extraordinarias. En este momento le dieron la número uno que es en Yata. Acaban de hacer un potrillito, todas las esperanzas en él. Entre dos, número uno, ¿no? Sí. Bueno, el Alza Gansué será la apertura de la presentación de una jornada inolvidable que tendremos aquí en Televisión Pública. Y bueno, vamos a presentar, al igual que lo que sucedió en el Gran Premio Jockey Club, también anteriormente habíamos tenido la oportunidad de compartir el Gran Premio Latinoamericano, el Latino, la Copa Libertadores del Turf, también como se lo conoce popularmente. Pero vamos a meternos nuevamente allí, en el Hipódromo de San Isidro. Voy a presentar a mi compañera Sofí Martínez, quien está con un look impecable, lógicamente. El Gran Premio Carlos Pellegrini, así lo valía. ¿Cómo andás, Sofí? Hola, amigo. Hola, Andrea. Bueno, qué placer saludarlos acá desde el Hipódromo de San Isidro. Como ustedes dijeron, capelina de por medio, porque no solamente hay que estudiar que este es un premio que se entrega de 1887. Sé que tiene muchísima historia, que ha pasado por varios hipódromos, por el Nacional, por el de Palermo. Desde 1980 se realiza acá en el Hipódromo de San Isidro. Sino también el tema del look. Yo averigué, investigué cómo la gente viene vestida. Hoy sabemos que la gente no es la misma de todos los años por el tema de la pandemia. Es mucho más reducido, pero sí tienen un look especial y la gente de Diálamo también nos ayudó a completarlo. Especialistas, chaqueta, camisa, sombrero. Y el sombrero es ideal para hacer el testeo del viento. Sí, porque el viento es una cosa impresionante, chicos. Sí, creo que lo estamos viviendo todos los que vivimos en Provincia de Buenos Aires, en Capital me imagino que también. Pero las rafas de viento son importantes y yo creo que van a también jugar su papel en la carrera de hoy. Andrea lo podrá decir mejor. Seguramente, ¿no, Andrea? Bien mencionabas en la previa, cuando estábamos evaluando las condiciones climáticas también, la implicancia que puede tener el viento en el desarrollo de la carrera. Sí, sí. Bueno, todo lo que uno espera es siempre correr con las mejores condiciones del clima. En este caso, tanto la lluvia como el viento son una jugada en contra. La lluvia por las condiciones de la pista, que se forma como un barro, algo patinoso. Y el viento, bueno, genera una inestabilidad de los caballos, de los choques y un desarrollo que hay que tener en cuenta. Cambia mucho eso. Aquí en las nubes también la imagen en vivo que llega. En cualquier momento comienza el Alza Gaunzué en vivo. Estaremos después también con la Copa de Plata y posteriormente con el Carlos Pellegrini. Todo esto hasta las 19 horas seguida en Televisión Pública Argentina. Y en cualquier momento, bueno, vamos a establecer directamente ya con los relatos oficiales el Alza Gaunzué en vivo en Televisión Pública. 15, Estrategos, Francisco Leandro, Estudio Ojos Claros, Río Cuarto. 18, Quinlis, Wilson Moreira, Estudio Rubio B. Por último, el 14, Unity, Kevin Banegas, Estudio Los Mamines, partidores completos. Salen de partidores el 4, elogiado. Bueno, Andrea, aquí se dio una circunstancia que suele darse, pero también es digna de explicar para aquellos que habitualmente no siguen las competencias de tour. Sí, bueno, se abrieron los partidores. Tengo entendido que el número 4, lo que estamos mirando, se escapó. Bueno, el número 4, este caballo, el año pasó, entró segundo en este gran premio. Y en el 2018 tuvo la suerte de ganarlo con Pablo Gustavo Falero en su montura. No sé qué habrá sucedido, bueno, se habrá asustado de algo, se habrá enojado, por eso se le abrieron los partidores. El gran premio Félix de Alza Gaunzué sobre mil metros. Una competencia para veloces. Sí, para veloces, bueno, hay que tener en cuenta lo que hablábamos antes, el viento. Exactamente. Vuelven a completar los partidores. Ahora sí, volvemos entonces con relato oficial. Sale de partidores el 17, Piro Jansky. Ahí está montando su choque. Sí, partidores completos. Largaron el gran premio internacional Félix de Alza Gaunzué. Asume la delantera por el centro de la pista el 8, Loralex, sacando ventaja sobre el número 5, Princesa Lake. Viene ganando terreno por el lado del centro de la pista el 3, Noguchi. Abierto gana ubicaciones por el lado exterior el 12, Key Topic. Abierto hace lo propio el 15, Estrategos. Descontados los primeros metros de la prueba, varios competidores en lucha por la primera ubicación. Por el centro de la pista el 12, Key Topic. Por el lado interior lo hace el 3, Noguchi. Abierto el 15, Estrategos. Más abierta lo hace el 18, Quinlis. Faltando ya 450 metros para el disco el 15, Estrategos. Le saca ventaja al 12, Key Topic. Por el lado interior lo hace el 10, Express Smart. Abierta el 18, Quinlis. Faltando ya 250 metros el 15, Estrategos. Mantiene ventaja sobre el 18, Quinlis. Por el lado interior la pista el 12, Key Topic. Último 120 metros de carrera el 15, Estrategos. Saca amplia ventaja sobre el 18, pocos metros. La velocidad de la Argentina tiene dueño el emperador de la recta, se llama Estrategos. Con amplia ventaja sobre el 18, Quinlis. Y cruzaron el disco. Bueno, Andrea, ganó Estrategos. Finalmente partía como favorito en esos mil metros por varios cuerpos. Volvió a ganar, volvió a demostrar lo que venía haciendo en los últimos tiempos. Creo que es el, si no veo mal, quinta carrera consecutiva ganada. Anteriormente en San Isidro, en Palermo y ahora nuevamente en San Isidro. Qué emoción, te digo. Yo me emociono mucho porque al ver esos colores, esa chaquetilla, recuerdo toda la historia de aquel tan gran caballo que fue Can Rai y sus propietarios. La verdad es que siempre apostaron en esta actividad y bueno, se merecen este triunfo. Varios cuerpos de ventaja entonces para Estrategos. Ganando el Félix de Alza Gonzué, el Gran Premio Internacional en esta jornada que tendremos en Televisión Pública, el Gran Premio Carlos Pellegrini en vivo. Esta competencia era también en vivo, era una de las más deseadas a lo largo de la tarde. También la Copa de Plata que tendremos en aproximadamente 15 minutos. Y ahí está, esa chaqueta que decís tan histórica y que forma parte ya no solamente de lo actual, sino de aquella historia que hizo grande al Turf de la Argentina. Esta es la imagen que llega directamente desde el Epódromo de San Isidro. Se viene el Gran Premio Carlos Pellegrini. Estamos junto a Andrea Mariñas, choqueta, que tiene una historia particular, ¿no? Digo, nos contabas antes que no venís de una tradición de familia, pero sí de tu papá que le gustaba el Turf. Y dijiste, esto es lo mío. Y desde muy chiquita te subiste arriba un caballo y no te has bajado por 24 años. Sí, la verdad que sí. Mi historia es algo rara, típica, pero bueno, es muy llamativa por todo como se me fue dando. Es muy chica. Y tenés ahora una gran ilusión. Ya me vas a hablar de ese número que querés vencer, de ese récord que querés romper y que es el desafío tan importante que tenés más adelante. Mientras vemos nuevamente la repetición de la competencia con la victoria de Estrategos. Y aprovechamos. ¿612? ¿Cuál es el número? 612. Es el número que tenés en la cabeza, que es el número a romper, que tiene que ver con la cantidad de carreras ganadas. Sí, me faltan 37 para llegar. Qué ilusión, ¿no? No son muchas, pero sí son muchas a la vez. No, y además en una actividad en donde la mujer ha logrado su espacio y mucho también tenés que ver en eso, digo, en la posibilidad de competir, de estar en cada una de las gateras de grandes caballos, en grandes premios importantes y bueno, con esa ilusión tan importante que tenés, que me imagino haber sido cuando empezaste a los 14 años a correr algo que ni se te había planteado, digo, el desafío de romper esa marca. Y, a ver, yo siempre fui muy competitiva, desde que conocí a Marina Lescano. Bueno, Marina Lescano es prócer, ¿no? En mis comienzos, claro. Yo siempre le decía, actualmente tenemos una amistad, yo le decía siempre que mi sueño era llegar a la mitad de las carreras que ella había ganado. Ya superaste bastante esa mitad. Cuando la superé, claro, cuando la superé, digo, bueno, me voy a seguir poniendo objetivos y desafíos. Y bueno, y acá estoy, después de tantos años, sigo con un nuevo desafío. Ahí están ya confirmando oficialmente la victoria de Estrategos. Queen Liz en el segundo lugar. Expressive Smart ocupando el tercer lugar. Estamos en vivo. En cualquier momento tendremos la oportunidad de escuchar a quien fue González, quien fue el jockey del ganador del Alza Gonzúe. Estos momentos son muy emocionantes para el jockey, ¿no? Para todos, para todo el entorno. Pero desde mi punto de vista, de mi experiencia, es algo único, inexplicable. Exactamente. Después me gustaría, tras escuchar a González, que me cuentes cuál fue de todos los momentos de estas más de 500 victorias, cuál fue aquella que recordás en particular y por qué. Y lo que uno más recuerda son estos grandes premios. Mi primer gran premio fue algo inexplicable. Fue un deseo, un sueño cumplido con una música de fondo que era We Are The Champion, The Queen. Mirá vos. Lloré, tanto yo como todo mi entorno, antes de llegar al podio, estábamos todos lagrimeando de la emoción. ¿En qué año fue? 2009. 2009. Y el caballo se llamaba Conocedor. Conocedor, bueno. Ese año, con ese caballo, gané seis carreras consecutivas, inclusive ese gran premio. Qué comunión, ¿no? A veces se da con el animal. No, sí, aparte de los nombres, a veces están muy bien elegidos. Ahí está González con estrategos, ganando el alza con sué, la aprobación al animal, digo, como de todos los allegados, los propietarios, los entrenadores. Y qué hermosura de animal. Ay, bellísimo. Aparte es tordillo, que la gente que me conoce sabe que tengo adoración por los tordillos. Ahí está la foto, ya estará Sofi con González. Estrategos que venía con grandes resultados previos y que refrendó su favoritismo en los mil metros, en el alza Gonzué. A ver, Sofi. Ahí está. ¿Cómo estás, Miguel? Sí, acá estamos con Francisco. Felicitaciones, una gran emoción la que debes estar sintiendo en este momento. Muchas gracias, sí, la verdad que es una emoción única. Un caballo que me ha dado mucho. Uno de los mejores que ya corré en mi vida. Estoy muy agradecido a toda la gente. Felicitar a todo el equipo y el trabajo que tiene un caballo extraordinario. ¿Cómo lo sentías en la previa? ¿Sentías que te le ibas a llevar el viento? ¿Cómo jugó también? Estamos en un día particular. Hoy complicado, mucho viento. Pero la verdad que el caballo es muy bueno. Para mí era la finca del día. Era el mejor monte que tenía. Y bueno, demostró en la cancha ganando como ganó. ¿Nervios? No, no, tranquilo. Es lindo porque es un favorito, sabemos que anda muy bien y que tiene una máquina abajo. Y es siempre lindo y se da más confianza. ¿Y la carrera la pudiste disfrutar? Porque digo, había ya una ventaja antes de llegar el tiempo. Sí, sí, podí disfrutar. Es un caballo muy bueno. Que es donde lo que hice, siempre se necesito más. Y la verdad que ganó muy bien. Bien. ¿Te liberamos? Porque sabemos que tenés que ir a recibir el premio. La última, ¿te vas a Dubai a correr? Y se clasifica, sí, la idea es. Perfecto. Bueno, recibir el premio ahora entonces. Muchísimas gracias y felicitaciones. Miguel, acá estamos con una de las carreras, una de las más importantes. Y ahora también recibimos a otra persona muy importante que debe estar viviendo un gran día hoy. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias al presidente del Jockey Club. Bueno, ¿qué se siente en el día de hoy que se pudo hacer finalmente en un año tan difícil el Carlos Pellegrini? Primero, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los que están viendo el programa. La verdad, un enorme placer, a pesar de las tribunas vacías, de que se pueda correr, de que estén los mejores caballos. A mitad de año parecía imposible que pudiéramos completar el proceso selectivo. Bueno, Palermo empezó a mitad de agosto. Los hipólogos de la provincia empezamos el primero y el dos de octubre. Y hoy, a mitad de diciembre, estamos terminando. Quiero agradecer muchísimo a toda la actividad realmente, a todos los que hicieron posible esta fecha. Y hacer los máximos votos de confianza para que en el 2021 podamos tener el proceso selectivo y poco a poco que puedan ir incorporándose los aficionados. Un compromiso que tenemos que tener todos los que queremos esta actividad es cuidarnos, es cumplir los protocolos, porque eso es fundamental para que el 2021 nos encuentre de vuelta en un año como siempre. De manera que este es el mayor deseo y el mayor agradecimiento. Miguel, más allá de los desafíos que genera la pandemia, ¿cuáles son las metas, los objetivos del Oímpico, en particular del TURF? Bueno, lo primero, que es muy importante, es recuperar en el 2021 la selección tradicional, con todos los clásicos y con la posibilidad de competir a lo largo de los 12 meses. Y lo segundo, que es un objetivo y que la provincia de Buenos Aires nos está ayudando mucho, es lograr que las carreras lleguen a todo el país y que se puedan captar las apuestas, independientemente de la manera que se reparta el juego, porque eso hay muchísima experiencia en el mundo, pero que realmente, como es hoy esta carrera, que se vea todo el país, pueda demostrar el interés que tiene por este deporte que está tan ligado a la historia y al presente argentino. Te iba a preguntar por eso, ¿qué significa el caballo para la historia argentina? Bueno, el caballo, digamos, cuando uno ve nuestra historia, lo que caracterizaba al país eran enormes distancias y, digamos, el caballo fue lo que posibilitó que el país se unificara y sigue siendo algo que está muy adentro de los argentinos, es un lugar común en todo el territorio nacional y el caballo es parte de los argentinos y de la Argentina y nosotros en San Isidio hacemos lo posible y lo imposible para poder cumplir con ese objetivo. Miguel, se está viviendo una gran jornada hoy, sabemos que tenés que ir también a la entrega de premios de hoy y todavía queda lo mejor, queda el Carlos Pellegrini. Muchas gracias por estos minutos con la televisión pública. Gracias a toda la afición. Bueno, fue un año difícil, pero podemos perfectamente superarlo el próximo año. Muchas gracias. Gracias a vos, Miguel. Bueno, y acá estamos, nos quedamos con todo el viento, con todas las carreras y con toda la expectativa por este Carlos Pellegrini que se viene. Perfecto, Sofi, gran trabajo. Bueno, estamos junto a Andrea Mariña, se viene el gran premio de Carlos Pellegrini, estamos en Televisión Pública Argentina, ya me hablarás, Andrea, de la importancia, bueno, de lo que tiene que ver con la sanidad, con el cuidado animal, veíamos recién a Estrategos, un hermoso animal y que además tiene que ver mucho el servicio veterinario del hipódromo de San Isidro en lo que es la sanidad animal. Bueno, vamos a, en este informe, conocer un poquito más del trabajo que realiza. Yo soy Teresita San Bruno, médica veterinaria y estamos acá en el hipódromo de San Isidro, en el sector de veterinaria, donde recibimos a los caballos dos horas antes de la carrera. Hay un herrero que identifica el herraje con el que van a correr, verifica que sea herraje reglamentario, se fija si es de aluminio o de hierro, declaran también los accesorios con los que van a correr, y después pesamos al animal. En ese momento también lo identificamos, tenemos una lectora de microchip conectada por Bluetooth a una computadora, y ahí queda registrado no solamente el peso del día de la carrera, sino de carreras anteriores y el número de microchip y nombre del animal. Lo que hacemos también en este sector de previa es observar detenidamente a todos los caballos, ver que no haya ningún signo de inflamación, los vemos caminar, ver que no haya ninguna molestia. Justamente lo que buscamos es evitar que compita cualquier caballo que pueda llegar a tener una dificultad en el transcurso de la carrera. Por eso si hay animales que no nos gusta demasiado algo que observemos, los revisamos detenidamente. Y en el caso de San Necesario se piden estudios complementarios o colaboración de los veterinarios particulares. Una vez que los caballos se van del sector de previa, van hacia los boxes de exhibición, donde también hay un veterinario que está disponible por si necesitan cualquier cosa. En ese sector los caballos son ensillados, de ahí van hacia la redonda y ahí ya van a la pista a correr. En la gatera también hay otro puesto de veterinaria, con una camioneta que sigue toda la carrera en caso de que sea necesaria la atención de algún animal. Una vez que finaliza la carrera, los caballos vuelven a este sector, entran al sector de extracción de orina y de sangre, y al resto de los caballos también los observamos y nos fijamos si necesitan algún tipo de atención. Estamos en el sector de toma de muestra para control de sustancias prohibidas. Nosotros acá trabajamos bajo normas ISO 9001-2015, todos los años somos auditados por IRAM. Acá los equinos que entran son los primeros y segundos de cada carrera, y dependiendo después de los tipos de carrera, también pueden llegar hasta entre 3, 4 y 5, más alguna yunta. A los equinos acá se los identifica, se les extrae muestra de orina y en el caso que corresponda también sangre. Tenemos muestra control y testigo para el caso de que haya algún inconveniente, se puede hacer una contraprueba. Nosotros trabajamos para que las carreras sean lo más limpias posibles y que los caballos puedan competir por su propio mérito y no con la ayuda de absolutamente nada que no corresponda. Así que bueno, estamos acá velando para el bienestar animal. Acá en el servicio veterinario del hipódromo de San Isidro, nuestro objetivo es cuidar la sanidad de los caballos, tratando de optimizar al máximo el bienestar equino. Un viaje musical por la provincia de Buenos Aires. Consagrados. Estelares le debe toda su vida y la construcción a la ciudad de La Plata. Emergentes. Y yo le canto a las pibas. Muñeca, riente, la garganta. Gritando por aquellas que ya no pueden contarla. Shitstem y Estelares. Código Provincia. Estreno. Sábado a las 21. Televisión Pública. El paciente cuando consume algo frío o algo caliente siente ese pinchazo en el nervio que es la sensibilidad dental. No hay que ignorarla porque es una condición que puede empeorar. Senso Dine, la marca número uno recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Desde que uso Corega recuperé la confianza. Solo necesito aplicar unas tiritas para fijar mi prótesis todo el día. Ahora puedo comer, hablar y sonreír con confianza. Corega, nunca dejes de sonreír. En estas fiestas Carrefour es gigante. Hasta el jueves aprovecha. 80% de descuento en la segunda unidad en todos los pan dulce. Budines, confituras, turrones, postres de maní, sidras y espumantes. Además, 70% de descuento en la segunda unidad de juguetes. Podés combinarlos como quieras. Y mucho más en carrefour.com.ar Depiladas. Naturales. Únicas. Nuestra fórmula con triple acción te brinda 48 horas de protección, un cuarto de crema humectante y suavidad por más tiempo. Dab cuida todas las axilas. Llegan las fiestas a Cotto. Y hasta el domingo tenés pollo entero Cotto llevando 3 kilos o más a 84 pesos con 90 por kilo. Cordero entero congelado a 459 pesos con 90 por kilo. Pavita condimentada congelada sadía a 450 pesos por kilo. Y tomate redondo a 45 pesos por kilo. Cotto. 50 años celebrando con vos. Continuamos en vivo en Televisión Pública esperando por el gran premio Carlos Pellegrini. En esta pantalla el premio más importante, el clásico más importante de toda Sudamérica. con algunos candidatos, uno que parte como favorito, después nos va a comentar Andrea al respecto. Pero qué lindo el tape que veíamos antes de la pausa, ¿no? Lo que tiene que ver con el cuidado animal, los caballos y ese lugar que ocupan de protegerlos y sobre todo también mimarlos, ¿no? Porque son lo más importante que tiene este deporte, esta industria, este mundo. El rol que cumple el veterinario es, la verdad, muy importante. Más allá de que cuida la sanidad, la salud, la vida de los caballos, eso implica, es como una cadena, un eslabón que nos cuida a nosotros. Porque ellos detectan, tienen la capacidad de detectar cualquier malestar del caballo y en definitiva es un bien también para nosotros, que vamos arriba, ¿no? Nos jugamos la vida. Es algo tan importante. Bueno, vos también ellos, digo, los jockey y las joquetas en este caso, como Andrea, tienen que realizar entrenamientos y demás y todo esto tiene una rutina particular. Bueno, vamos a meternos con Sergio Toscani hablando precisamente de este tema en particular. Hola, buenos días. Yo soy Sergio Leonardo Toscani, jockey profesional. Trabajo en el Hipódromo Palermo. Bueno, quería contar cómo es la actividad de un jockey el día a día, ¿no? Generalmente uno se levanta muy temprano, la pista abre a las 6 de la mañana. Un jockey viene a entrenar a los caballos a diferentes cuidadores. Durante de 6 a 10 y media se varía en el Hipódromo Palermo. Después generalmente el jockey, cuando termina de variar, va a ser su actividad de física casi todos los días, para después volver a correr a la tarde, que generalmente las carreras empiezan ahora muy temprano, a la 1, 2 de la tarde empiezan las carreras y un jockey termina más o menos a las 7 de la tarde. El día comienza de las 6 de la mañana hasta las 7, más o menos. Bueno, les comento que la parte del entrenamiento de un caballo, generalmente de un cuidador que trabaja en el disco, hace 200 metros para atrás, hace un bien liviano el caballo para reconocerse, sigue de galope y hace una partida de 800 metros. Generalmente se trabaja a 2 o 3 metros de los palos, para que el caballo se adapte en ese lugar de la pista, con su montura sepa que es el lugar que va a correr el caballo. Generalmente para eso se trabaja a media cancha, para que el caballo se vaya orientando y animándose para después luego correr. Bueno, generalmente el caballo cuando hace una partida de 800 metros, se empieza a trabajar muy suave para que finalice, para que el caballo aprenda a rematar los últimos 200 metros. Eso es lo que se trata de enseñar en el trabajo. Aparte, uno trata de fijarse la sanidad que va mostrando el caballo. A medida que uno va montando varios caballos, va viendo la sanidad de cada caballo y le comenta al cuidador para que se supone que lo tiene que arreglar con el veterinario, las manos, las patas, la respiración. Eso es un trabajo diario. Y con tanto callo que uno monta a la mañana, es de cotidiano aprender el trabajo. Ya me contarás, Andrea, si tenés una rutina similar a la de Sergio diaria con respecto a lo que es el entrenamiento de ustedes. Bueno, voy a meter nuevamente el tema directamente en vivo con Sofí Martínez allí en el hipódromo de San Isidro a la espera del gran premio Carlos Pellegrini. Estás con un amigo de la casa, un colega, un especialista como Pablo Carrizo. Sofí. Sí, correcto, amiga. Acá estamos con Pablo Carrizo. Bien lo mencionaste en esto que seguimos con una tarde súper nublada y ventosa. Y acá estamos con Pablo Carrizo en todo lo que es la expectativa, la ansiedad que genera este Carlos Pellegrini para la antesala y que nos cuentes un poco más de lo que se viene. Sí, primero saludar a Miguel y a Andrea ahí en estudio. Bueno, lo escuchaba Miguel hoy desde acá, desde el hipódromo de San Isidro, con Sofí disfrutando una fiesta fantástica. Como decíamos siempre, se repitió un poco la constante en el mes de octubre también. Tribunas vacías, pero la pasión intacta con este Carlos Pellegrini y Sofí que pinta para ser realmente inolvidable. Pinta para ser inolvidable, pero nos gustaría que nos anticipes algo. Si la gente está en su casa y quiere jugar, quiere adivinar o pensar en un ganador, ¿quién se perfila? Bueno, es una carrera realmente abierta. Tal vez los mejores referentes de la generación hoy no están presentes. Compartimos a través de la televisión pública el triunfo de Mariñac en el Jove Club. No va a estar hoy compitiendo para que el caballo sufra una lesión menor. Nada importante, pero sí lo suficiente para que quede fuera de carrera. Grit Escape, que viene de ganar el Nacional, seguirá su campaña en Estados Unidos. Por ende, la fortaleza está puesta en los caballos mayores. Bimble Wizard viene de ganar muy bien la Copa de Oro. Village King lo coltó en esa carrera, pero venía de ganar el Clásico Progreso. Y creo que por ese lado están las máximas figuras de este Pellegrini. Gracias, Pablo, por la información. Algunos de los detalles que generan esta carrera, bueno, seguimos con ustedes, Miguel. Cuando quieran, les contamos un poco más de lo que se trata, de los protagonistas de hoy, que son ellos. Son los caballos y los jockeys en este hipódromo de San Isidro. Gracias, Sofi. También a Pablo, bien hacía referencia a las ausencias. Después vamos a dimensionar lo que decía Pablo con respecto, pero también a darle el valor que tiene a aquellos que van a estar presentes, buscando el Carlos Pellegrini, que habitualmente tiene un desfile de carruajes. Hay muchas y folclóricas actividades propias de esta competencia, de este gran premio, de este clásico. Pero bueno, lamentablemente por la pandemia no se han podido realizar. Hay poco público, algunos que han sido autorizados, pero no el total. Recordamos, siempre son miles de espectadores los que están habitualmente siguiendo el gran premio Carlos Pellegrini. Pero nos fuimos a Capilla del Señor para que ustedes vean también qué es dentro del turf, algo folclórico que es tan tradicional en este tipo de competencias. Hoy nos tocó estar en Exaltación de la Cruz, Capilla del Señor, la cochera de Enrique Terrerosa. Hace más o menos 12, 13 años, comencé con la actividad de los carruajes. A partir de ahí empecé a comprar algún carruaje que estaba en mal estado, los empezamos a restaurar, respetando las tradiciones. Entonces había toda una industria del carruaje que implicaba talabarteros, los fabricantes, los herreros, que eso, bueno, se ha perdido y solamente quedan los coleccionistas. Siempre el objetivo nuestro es tratar de recorrer pueblos históricos, recorrer ciertas postas, recorrer antiguas pulperías. Arramos un circuito y tratamos de juntarnos y hacer el recorrido y que la gente valore como era antes. Juan está armando un recorrido muy interesante. Ahí hay unos caminos reales que no son conocidos, pero no están transitados. Otra de las cosas que hacemos también es paramos en las escuelas, tratamos de la parte docente que les explique a los chicos que salgan, que vean que antiguamente todo se movía. El país se movía y arrancaba en carruaje y terminaba en carruaje o a caballo. Gracias a Dios el espíritu de este club fue siempre recuperar carruajes abandonados en los galpones y aprovecharlo y usarlo. También forma parte del folclore el vino, alguna empanada, como veíamos recién ahí. En el informe de Capilla del Señor. Bueno, se viene la Copa de Plata, el Gran Premio Copa de Plata, que es una de las preferidas para esta jornada especial de clásicos. ¿Con qué nos podemos encontrar? Con una carrera súper difícil, muy numerosa, con unas yeguas que están en pleno apogeo. Muy emocionante para poder compartirla con la gente. Exactamente. Bueno, quedó pendiente Andrea, Sergio Toscani lo decía, cómo era su entrenamiento, su rutina diaria. Más o menos similar a la tuya, ¿a qué hora comienzas? ¿Qué haces habitualmente para entrenar y para estar ahí en ese nivel y para buscar las 612 victorias de Marina? Bueno, la rutina diaria es despertar muy temprano, ¿no? Ya uno lo tiene muy asimilado desde muy chica, cuando uno ya empieza con esta actividad. Mira, mi rutina es ir montando los caballos, poniéndolos a punto. Hemos formado un equipo muy lindo de trabajo con mi padre. Bueno, ahora por cuestiones de conocimiento con esta pandemia, lo tenemos un poquito entre algodones. Así que, bueno, me dedico básicamente a eso, ¿no? Con un gimnasio paralelo, tratando de estar en óptimas condiciones, ¿no? Es difícil a veces porque el cansancio, el agotamiento físico, requiere también de un descanso. Que yo siempre digo que el descanso es parte de un buen entrenamiento. Se los dice Andrea Marinias, una de las mejores choquetas de la historia aquí de la Argentina. Y vamos a meternos en la Copa de Plata, en el Gran Premio Copa de Plata, aquí en Televisión Pública. Largaron el Gran Premio Copa de Plata, arquitecto Roberto Vázquez Mancilla. Asume la delantera por el lado interior, el 6.45. En su búsqueda lo hace abierta el 8. Mi Ceder la va igualando y la supera. La tercera posición por el lado interior para el número 2, Blue Stripe. En cuarto lugar avanza por fuera el 14, Sing of Spring. Esta precede por cuerpo y medio al 1. Ve la gamba, su costado exterior corre el 4. En press rate y más abierta lo viene haciendo el 13, San Calpa. Descontado los 400 iniciales en 24 segundos, 50 centésimos. Dejaron atrás la milla. En la punta el 6.45. Cuerpo de ventaja sobre el 8. Mi Ceder la tercera posición por dentro para el 2, Blue Stripe. La cuarta ubicación por el lado exterior para el 14, Sing of Spring. Esta precede por cuerpo y medio al 1. Ve la gamba, su costado exterior corre en línea el 4. En press rate y el 13, San Calpa que viene mejorando. La séptima ubicación por el centro de la pista para el número 3, Elbas. Abierta lo hace el 9, Nicole Ray. 47, 47 cuando dejaron atrás la recta apuesta. Siguen luchando en la punta por dentro del 6. 45 abierta el 8. Mi Ceder la tercera ubicación por dentro para el 2, Blue Stripe. Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista. El 13, San Calpa a su costado interior. Lo hace el 14, Sing of Spring. Por dentro del 1, ve la gamba abierta. El 4 en press rate, pasan los 800. 1, 10, 76 los 1.200 iniciales. Siguen sin sacarse ventaja al 6, 45. Abierta el 8, Mi Ceder. Gana terreno y se coloca entre los puestos de vanguardia. El 13, San Calpa, recta final. 600 metros para el disco en la vanguardia. El 6, 45 mantiene ventaja sobre el 8, Mi Ceder. Abierta corre el 13, San Calpa por el centro de la pista. Viene ganando terreno el 3, Selvas. Faltando ya 450 metros. Domina abierta el 3, Selvas. Saca ventaja sobre el número 2, Blue Stripe. Se lanza abierta por el lado exterior de la pista. El 5, Fancy Full. Faltando ya 300 metros por el disco. El 3, Selvas a ríos látigo. Estira ventaja sobre el 2, Blue Stripe. Y el 5, Fancy Full. Último 120 metros de carrera. El 3, Selvas mantiene ventaja sobre el 5, Fancy Full. Pocos metros. Se impone la Copa de Plata 2020. El 3, Selvas. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 5, Fancy Full. Y cruzaron el disco. La Copa de Plata tiene ya su ganador. Bueno, recién lo veíamos y lo compartíamos junto a Andrea. Pero vamos a meternos ya en el Gran Premio Carlos Pellegrini con uno de los principales favoritos. O quizás el candidato Tetase ganó el Grand Prix latinoamericano. Lo vimos aquí el 14 de marzo en televisión pública. Bueno, Roberto Pellegrini es su entrenador y nos habla. Ahora nos hace referencia acerca de este Carlos Pellegrini que se avecina. En pocos minutos, aquí en vivo. Si se trata de ganar carreras importantes y de ganar el Gran Premio Carlos Pellegrini, estamos con el señor Roberto Pelegata que entrena al campeón latinoamericano a Tetase. Bueno, Robert, contanos cómo está Tetase y cómo es un poco Tetase. Bueno, Tetase es un caballo de una gran calidad, que ha tenido unos problemas, por eso ahora está reprisando. Pero es un caballo que te ayuda mucho. He logrado ponerlo casi 10 puntos. Y bueno, es una carrera dura, pero creo que le va a dar batalla porque tiene mucha calidad. Y nos decías recién que el caballo, que lo pusiste casi 10 puntos, ¿cómo es Tetase a la mañana en su preparación? ¿Ayuda? Sí, Tetase es un caballo manso, con un gran pedrigue. Y bueno, todo lo hace fácil. Nuevamente es un caballo que todo lo hace fácil. Te ayuda muchísimo el caballo, muchísimo. Y bueno, es un caballo que no es muy complicado ni para el jockey ni para el entrenador. Si me tengo que poner a contar todas las victorias de Pelegata y los Grupo 1, no nos vamos más. Pero vos sabés lo que es ganar un Pellegrini, Robert. Estamos en la previa del Pellegrini. Contame un poco las sensaciones y qué es ganar esta carrera. Sí, bueno, uno por suerte gana bastante, pero en realidad hay dos carreras que tiene la Argentina. El Nacional y el Pellegrini son las carreras que de verdad a uno todavía le hace agarrar carne gallina. ¿Estás con confianza? Sí. El caballo me da mucha confianza. Va a ser una gran carrera, eso estoy segurísimo. Bueno, después puede perder o puede ganar, pero que se va a brindar, se va a brindar. Roberto Pelegata, el entrenador del campeón latinoamericano que va a estar en el Pellegrini, Tetase. Al unísono hacen oír su voz. Todos juntos, pero cada uno en su propio lugar. Unísono. El programa federal donde la música de todo el país va a tu casa. Llega el balance de fin de año y de este tan particular nos quedaron muchas cosas. Por ejemplo, esa capacidad de combinar hojotas con medias. Nos quedó duro el pan de masa madre. Nos quedó claro que necesitamos otra compu. Nos quedó como nueva la pared del quincho y también el enchufe del velador. Y como si fuera poco, nos quedaron todos los descuentos en Go de BBVA que van a seguir el año que viene. Entrá en Go de BBVA y aprovecha todos los descuentos. BBVA, creando oportunidades. Llega la fiesta Zacoto. Y hasta el domingo, 80% de descuento en la segunda unidad llevando dos productos iguales en Villavicencio Botella por 2 litros, Rumba, Amor y Pampers, en golosinas y confituras navideñas y en todos los budines y pan dulces. 3x2 en jugos en polvo seleccionados. 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes, champañas, idlas y bebidas Fizz. Go de BBVA, 50 años celebrando con vos. Desde que uso Corega recuperé la confianza. Solo necesito aplicar unas tiritas para fijar mi prótesis todo el día. Ahora puedo comer, hablar y sonreír con confianza. Corega, nunca dejes de sonreír. Es verdad. Te comiste una super hamburguesa completa. Pero además te comiste dos horas en una embotellamea. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua. Y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí ser tal. Que alivia dolores y malestares digestivos. Ser tal. Qué felicidad sentirse bien. El perfume y la suavidad que acompañan en tu ropa tiene un precio que te acompaña a vos. Solo 99 pesos. Precio sugerido. Suavizante querubín premium. Imbatible en calidad, imperdible en precio. Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. Con el antitranspirante poliana. No vas a transpirar ni cuando lo pagues. Llévalo a solo 119 pesos. Precio sugerido. Poliana te acompaña. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Imágenes en vivo que tenemos la oportunidad de compartir, de disfrutar directamente desde el hipódromo de San Isidro. Se viene el gran premio Carlos Pellegrini por la TV Pública en vivo. Estamos junto a Andrea Mariñas analizando y también con mucha expectativa por lo que se viene. Recién Pelagata hablaba sobre Tetase. Para muchos el principal candidato viene a ganar el gran premio latinoamericano, pero no ha corrido desde ese 14 de marzo. Y también la posibilidad de Rohit Choi, pero que no ha corrido nunca en San Isidro, como otro de los importantes para mencionar, Andrea. Sí, también hay que destacar a Pimbal Wizard, que está pasando por un muy alto nivel, viene a ganar la Copa de Oro. Hay que respetarlo. Tetase, tal vez, la ausencia de todo este tiempo que no ha competido es la gran duda, pero de la mano del gran entrenador Pelagata no hay caballo que sienta el tiempo de ausencia. Exactamente. Bueno, la bandera argentina, el viento como protagonista y cuando digo como protagonista lo digo a modo descriptivo porque puede tener alguna influencia. No sé si ahora hay las ráfagas de viento que se exhibían en el comienzo de la transmisión. Y si tenemos que ponderar, que valorizar el Carlos Pellegrini para aquellos fanáticos de otros deportes, es el superclásico, es el Boca River, pero una vez al año y el que gana es el mejor y tiene esa ponderación de todos, los del ambiente del turf, pero también aquellos que no venimos de ese ambiente pero que sabemos del Carlos Pellegrini por nombre propio como la principal carrera en el ámbito latinoamericano y sobre todo aquí en Argentina. En esta oportunidad volvemos a reiterar, Andrea, sin presencia de caballos de otros países producto de la pandemia. Tené en cuenta que siempre esta carrera convoca muchísimos caballos, generalmente corren 20 caballos o más. Vuelve a haber 13 en la batería. Este año hay 13. Bueno, es lo que ha pasado con los otros grandes premios, el Dardo Rocha en La Plata, el Nacional, con escasos caballos por el tema de que se vio restringida la campaña y hay caballos que tal vez no han llegado por la falta de competencia durante el año. Sí, y estaba viendo y analizando algunos números y estadísticas que tienen que ver con los principales candidatos y hablabas de algo esencial. En este caso hacíamos mención a Rohit Joy que viene de ganar cuatro consecutivas pero en Palermo. ¿Qué puede cambiar con, en este caso, el césped para un caballo también considerado de los importantes en esta competencia? ¿Qué significa esto? Que ya logró todo en la arena y su entorno quiere sacarse el gusto y de verlo campeón en San Isidro en un gran premio como es este. Y en los 2.400 metros, todo preparado, ya me dirán cuando empezamos a tener ya el audio oficial de la competencia. Largaron el gran premio internacional, Carlos Pellegrini. Sale rápidamente a sala delantera el 3, Vilas Kim, pequeña ventaja, solo el número 1, señor Fancy. Cerca lo viene haciendo el número 2 en Fermizo, Paradiso. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 1, señor Fancy. Con Franco Correa va estirando tres cuerpos de ventaja, solo el 3, Vilas Kim. Con Brian Enrique, a un cuerpo lo viene haciendo el número 11, Tetase con Gustavo Calvente. Más atrás lo viene haciendo el 2 en Fermizo, Paradiso. Con Wilson Moreira, pasan por el poste de los 1.800 metros, sin variantes. Con el de la caballería, la más sana, el número 1, señor Fancy. Acciona con dos cuerpos de ventaja, solo el 3, Vilas Kim. A un cuerpo abierto lo viene haciendo el 11, Tetase al pescueso, el 2 en Fermizo, Paradiso. Más abierto corre el 10, Quiet Man, al pescueso, el 7, Pinball Wizard. Por dentro del cycle, Day, pasan por los 1.400. Siempre con el puntero, el hijo de Tony Cauto. El 1, señor Fancy, dos cuerpos de ventaja, solo el 3, Vilas Kim. A un cuerpo se arrima el 2, en Fermizo, Paradiso. La cuarta posición para el 11, Tetase. Más abierto viene avanzando el 10, Quiet Man. Desde el fondo el 7, Pinball Wizard. Por dentro del cycle, Day, gana terreno. Y el 8, Rocky Joy. Abandonan la recta de enfrente. Sin variantes, el puntero, el 1, señor Fancy. Acciona con tres cuerpos de ventaja, solo el 3, Vilas Kim. Se arrima el 11, Tetase. Más abierto corre el 10, Quiet Man. Gana terreno el 8, Rocky Joy. Por dentro el número 2, en Fermizo, Paradiso. Desde el fondo lo viene haciendo el 7, Pinball Wizard. Más abierto lo viene haciendo el 9, Motion Orpen. Pasan por los 800. El 1, señor Fancy. Mantiene ventaja sobre el 3. Vilas Kim, los competidores del Gran Premio Internacional. Carlos Pellegrini, vuelca en el codo. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia. Uno, señor Fancy. Pequeña ventaja sobre el 3, Vilas Kim. Que lo viene emparejando más abierto el 11, Tetase. No encuentra paso el 7, Pinball Wizard. Desde el fondo, el cycle Day. Más abierto corre el 9, Motion Orpen. Descuentizada los últimos 400 metros de carrera. Con lucha en la vanguardia. 7, Pinball Wizard. Saca ventaja sobre el 3, Vilas Kim. En larga tropezada lo viene haciendo el Cycle Day. Más abierto el 11, Tetase. Descuentizada los últimos 150 metros de carrera. Es intensa la lucha en la vanguardia. 7 pequeñas ventajas sobre el 3. Por dentro carga rápidamente el 6. Pocos metros por el disco. Se impone el culpino de Alfredo Gaitán. Así es el Cycle Day. Con una apreciable ventaja. Y cruzaron el disco. ¡Vamos! 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 El Cool Day viejo nomás apareció nomás. Y se escuchaba ahí en el audio ambiente para el Carlos Pellegrini. Impresionante. Estás con la boca abierta, Andrea, sin poder todavía creer cómo fue la definición extraordinaria de este clásico tan esperado. La verdad que quedé impactada, muy emocionante este final. Se filtró por los palos, hizo todo bien, no tuvo contratiempos. El caballo demostró una nobleza y su choque y estuvo brillante. ¡Vamos! Ahí está el festejo por el triunfo de Cool Day. El brazo en alto de Ortega para poder decir, bueno, y sobre el final, y ganando ahí en una definición cerradísima del Carlos Pellegrini 2020. El clásico de los clásicos, la competencia más importante de Iberoamérica. La vimos en vivo en la televisión pública. La victoria de Cool Day, cuando parecía que quedaba en un mano a mano entre Vilas King y Pinball Wizard, que se filtró por dentro. Acá estamos viendo los momentos más importantes junto a Andrea Mariñas, analizando lo que ha pasado. Creo que para analizarlo hace más, o tiene más fuerza lo emotivo que lo técnico, ¿no? Cómo terminó de darse la victoria de Cool Day. La verdad que yo sigo impactada con este final, este desarrollo. Los caballos que entraron segundo y tercero, caballos, la verdad que muy para respetar. Este potrillo corrió como un campeón. La verdad que se mete por un lugar que no cualquiera tiene el coraje para hacerlo. Y sin embargo, este potrillo demostró su fortaleza al hacerlo. Y los grandes campeones aparecen en las grandes citas. Sí, claro. Y aparte, qué importante el binomio que el caballo hace con su jockey, ¿no? O sea, tendremos oportunidad de tener testimonios directamente desde el hipódromo de San Isidro, con Sofía Martínez, con Pablo Carrizo. Y aquí la victoria en el Carlos Pellegrini. El tercero de los grandes premios que hemos tenido a lo largo de este año en televisión pública. Comenzamos allí por el 14 de marzo con el Gran Premio Latinoamericano, el latino. Y después continuamos hace un par de meses con el Jockey Club. Un poco menos de un par de meses, un mes y medio aproximadamente. Y aquí cerrando ya la jornada de los clásicos con el Gran Premio Carlos Pellegrini. Mañana también tendremos la oportunidad desde las 17 horas en Camiseta Argentina de vibrar con lo más importante de este Gran Premio, también con lo que ha dejado esta competencia realmente apasionante. ¡Qué hermoso momento! Te lo dice Andrea Mariñas, ni más ni menos, una exponente realmente calificada. y además que sabe y comprende. Digo, entendés, por haber estado y por seguir estando durante tantos años dentro del ambiente, dentro de la cocina del turf. Digo, conocés lo que siente el Jockey porque lo sos, lo que siente también el entrenador por el trabajo diario, lo que sienten los propietarios por la apuesta hacia un cabello en particular. Digo, la apuesta no la de hoy, digo, la apuesta de toda una vida para llegar a este Gran Premio Carlos Pellegrini. Digo, conocés cómo se vive, cómo se siente y por eso también lo demostrás. Y lo importante de todo esto, porque lo que está a la vista es el caballo y el Jockey, el entrenador. Pero lo que no se ve atrás, lo que no se ve, que es el trabajo diario del peón, del capataz, del sereno, de los veterinarios, del herrador, eso es lo que no se ve y es muy importante describirlo en este momento. La sonrisa de Ortega, Full Day que se acerca para la premiación, la felicitación. Una carrera extraordinaria. Sin palabras. Fantástica, porque incluso estaba tan abierta la posibilidad para todos que ni los que habíamos mencionado estuvieron en la definición y Tetase en un momento dado. Pero bueno, después estaban los 13 caballos que buscaban el Gran Premio Carlos Pellegrini y llegaban en este año tan distante a otros tan diferente. Creo que ha terminado, por suerte, de la mejor manera para Full Day y para todo su equipo. Esta relación viene... Hablás de la relación del peón, ¿no? Una relación tan fraternal. Y sí, porque el peón está todos los días, en cada momento con el caballo. Aparte, él es el responsable de transmitirle a su entrenador cómo está el caballo, si lo ve bien, si lo ve triste, si comió todo. A ver, escuchamos. Agarra el mic y te acompaña el pesaje. Agarra el mic. Ahí está. Agarra el mic y te acompaña el pesaje. No puedo tocar nada ahora. Ah, ok. Bueno, lo agarramos a Eduardo yendo directamente al pesaje en un momento muy importante. Ahí está, lo vemos muy emocionado. Va a ser el pesaje correspondiente porque es una cuestión de protocolo. Ahí lo vemos cómo se va a subir a la balanza. Todo el mundo quiere hablar con él, quiere felicitarlo. Además de su equipo, hay medios de todos lados. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones, Eduardo. Qué sensaciones tenés. Ganaste la carrera más importante de tu vida, ganaste el Carlos Pellegrini. La verdad que es muy importante. El primer grupo uno de Pellegrini que corrí, perdí con un caballo de Gaitán, también de Futuro. Fue el choque que perdí en ese momento. En ese momento era el 2013 que perdí medio al pedo. Bueno, hoy me tocó ganar una carrera muy grande, muy emotivo porque me encerré tres veces y bueno, me quedé y después el caballo pasó. La verdad es un pingo. La verdad que esto, nosotros trabajamos durante todo el año para correr esto clásico y para ganar. La verdad que es muy emotivo. Recién hablábamos con el peón y lo veíamos muy emocionado. Decías, es como un hijo para amigo. ¿Cuál es tu vínculo y qué sentiste hoy? En la previa, durante la carrera, ¿cuáles fueron esas emociones? Muy tranquilo. La verdad que yo estaba muy tranquilo. Salí al paseo, le hice de galopito, el caballo me... La verdad que muy tranquilo y bueno, hoy de los 600 para arriba lo puse a correr el caballo. Me respondió lo que nosotros queríamos y bueno, como te decía, toda la semana me cuidé. Este caballo iba de 53 y medio, liviano y tuve que hasta mañana y tarde para llegar a este y la verdad que es muy bueno ganar un grupo uno como este. Felicitaciones, Eduardo. Gracias. Seguramente has ganado la carrera de tu vida. Bueno, Miguel, Andrea, volvemos a ustedes. Se terminó el Carlos Pelignini 2020 que finalmente se pudo hacer. Estamos muy contentos. Nos quedamos acá en San Isidro para ver la entrega de los premios nosotros. Gracias, Sofi. Bueno, espectacular lo que decía, lo que expresaba y sobre todo lo que sentía Eduardo Ortega después de que haya logrado una victoria tan importante el gran premio de Carlos Pelignini. Bueno, Andrea, ha sido un disfrute poder estar acompañando a todos porque he recibido muchísimos mensajes de amigos, gente del Turf como José Aladro, pero también gente amiga que nos ha mandado muchísimos mensajes a lo largo de toda la jornada. Bueno, para mí fue un placer haber estado acá acompañándolos a ustedes, a todo el público que nos está viendo en este momento. Un beso grande para todos que mi mensaje es de que el 2021 sea mucho mejor para todos, que tengamos salud y que todo esto pase siempre cuidándonos, por supuesto. Gracias, Andrea. A ustedes. Fue un cool day, el ganador y también un día espectacular para todos nosotros, el que vivimos recién en televisión pública. Gracias. Mañana a 17 horas nos encontramos en Camiseta Argentina. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!